Ok, hoy en la clase de salud, ok, del tercer medio, vamos a seguir hablando del tema tanto del VIH como del SIDA. Recuerden que esto es una de las problemáticas de salud que nos abarca a nosotros como país y está muy proliferada, por decirlo de esa manera. Sin embargo, todos los entes y organismos tratan de contrarrestarla, pero sabemos que es una enfermedad que todavía no tiene cura. Sin embargo, como hablábamos en las clases anteriores, por ahora hay dos pacientes a nivel mundial que se han realizado un trasplante de médula, el cual ha sido exitoso, algo así como el que se le aplica a un paciente con leucemia y este tipo de virus ha desaparecido totalmente de su cuerpo. Sin embargo, lógicamente esto es un proceso experimental en el cual todavía faltarán un poco de años o al menos unos cinco años para que se pueda aplicar de forma más precisa en los pacientes con VIH o SIDA. Pero primero debemos recordar que el virus de inmunodeficiencia humana, que es el VIH, es el que da cabida en un futuro, si la persona no se cuida, si la persona no toma esos antirretrovirales, medicamentos antirretrovirales y no tiene un chequeo, un control, es donde esa persona se puede ver afectada con la enfermedad SIDA. ¿Ok? Como habíamos hablado en las clases anteriores, específicamente la del día lunes, si mal no recuerdo, el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es ya la etapa evolucionada, la enfermedad como tal del virus. ¿Ok? Cuando una persona se infecta con VIH, el virus ataca y debilita lógicamente el sistema inmunitario. A veces este sistema inmunitario se debilita normalmente constantemente en personas cero negativas, en personas normales, relativamente. ¿Ok? Sin embargo, igual corremos el riesgo de tener cualquier tipo de infección. Sin embargo, las personas con VIH, las personas cero positivas, también tienen este riesgo si no se medican. ¿Ok? Si no se controla esa enfermedad de VIH. Sin embargo, cuando ya sucede un deterioro mayor, muy mayor, en el sistema inmune, es donde nosotros podemos llamar que un paciente con VIH puede ser un paciente SIDA. ¿Ok? Se escucha mal, pero esa es la terminología que se le da. Sin embargo, cuando una persona tiene menos de 200 unidades de CD4 en un milímetro cúbico, que habíamos hablado, en un milímetro cúbico que habíamos hablado el día lunes, si mal no recuerdo, ahí es donde se considera que una persona tiene SIDA. ¿Ok? Pero CD4 entre 800, 1000, 1200. ¿Ok? Hasta en 400. Hay personas que van saliendo de cualquier tipo de enfermedad y tienen 400 CD4 sin tener VIH. ¿Ok? Esto normalmente tiene una vida prolongada, ¿Ok? Una vida bastante larga. Sin embargo, igual mueren este tipo de células, ¿Ok? De forma normal, de forma natural, sin tener la presencia del VIH en el cuerpo. A lo que me refiero es que toda persona es capaz de tener un sistema inmunológico débil. Sin embargo, las personas con VIH, lógicamente, tienen una predisposición más a las enfermedades porque aparte de que normalmente se vencen o normalmente el ciclo de vida de estos CD4 no es tan largo, igualmente el VIH los ataca. Entonces, reduce más la cantidad de CD4 cotidianamente en un cuerpo. ¿Ya? Pero recuerden que ya no estamos viendo el VIH y el SIDA como un problema personal, sino como un problema de salud pública. ¿Ok? Y por eso vamos a explicar un poco qué las causan. ¿Ok? A refrescar lo que ya habíamos hablado las clases pasadas. El VIH, lógicamente, se transmite de persona a persona, a través de ciertas cosas, a través de sangre, a través de semen y líquido preseminal, lógicamente producida por el hombre durante la relación sexual, a través de fluidos sexuales en las relaciones anales, ¿Ok? Relaciones sexuales de tipo anal en los fluidos vaginales, a través de una relación de coito vaginal, ¿Ok? Y a través de la leche materna, que ya habíamos visto, que era la infección parenteral, donde la mamá contagia al bebé. ¿Ok? Sin embargo... ¡Ay, hay un cabello! Sin embargo, el VIH sabemos entonces que se transmite a través de los fluidos. ¿Ok? Pero este fluido, que tiene una persona cero positiva, con VIH, se los puede transmitir a una persona que no lo tenga, a través de las mucosas, de las membranas mucosas. Membranas mucosas que tenemos en la boca, membranas mucosas que tenemos dentro del pene, lógicamente, en la vagina también, y en el recto. ¿Ok? La mucosa que está en toda la parte del recto y el intestino grueso, o el final del intestino grueso. Sin embargo, estos no son los únicos, las únicas vías de contagio. Ya sabemos que, lógicamente, es por tener relaciones sexuales sin preservativo, con una persona cero positiva, pero también hay contagios cuando hay tejido dañado. Si yo tengo una herida, si yo me corté mal las uñas, tengo gengibitis, que es la inflamación de las encías, sangrado en la boca, algún tipo de quemadura en la lengua, algún tipo de afta en la lengua o en los labios, sin contar algún otro tipo de infección de transmisión sexual. ¿Ok? Sin contar algún tipo de herpes genital, algún tipo de lesión en el pene o en la vagina, o en el ano. ¿Ok? Todo este tipo de tejido dañado también crea la proporción o crea la posibilidad de que la persona cero positiva se contagie a la persona sana. ¿Ok? Sin embargo, lógicamente, todo es por tener relaciones sin preservativo. Y aparte, habíamos hablado también del contacto sangre-sangre o fluido-fluido directamente en un accidente de tránsito, en las personas que son drogadictas y se deben inyectar algún tipo de sustancia psicotrópica. ¿Ok? Este tipo de intercambio de agujas al momento de tatuarse, también las agujas al momento de tatuarse, no las cambian, si no son desechadas, si no son esterilizadas correctamente, lógicamente el riesgo de correr, de contraer VIH es muchísimo mayor. ¿Ya? Y lógicamente sabemos que el VIH no se transmite, no se puede transmitir, porque ya está comprobado científicamente, que no se transmite a través de la saliva, ni a través de la orina, ni a través del sudor. O sea, que una persona cero positiva puede tener contacto con su familia, seres queridos, etcétera, de manera normal, ¿Ok? De manera cotidiana, sin tener el miedo o el riesgo de infectar a sus seres queridos. algo así como que igualmente pueden comer en platos, en el mismo plato, con los mismos cubiertos, compartir vasos, dormir con sus parejas, siempre y cuando tomen las previsiones correctas, ¿Ok? Y sin embargo, esas personas no se van a contagiar, las personas cero negativas no van a correr riesgo de contagiarse por tener una afinidad con una persona cero positiva, ¿Ok? A través de los besos no se transmite el VIH, a menos que haya sangre, sangre, que la persona tenga una herida, etcétera, etcétera, como ya les he explicado. Sin embargo, en la clase de hoy es más de lo mismo que hemos venido explicando, pero lo único que va a cambiar es la actividad. ¿Me pueden escuchar bien? Sí. ¿Sí, sí? ¿O sí no? Sí. Sí, sí. Vamos a explicar la actividad del día a día. ¿Ok? Pero primero vamos a revisar que estemos grabando, si estamos grabando. Ok. En la actividad del día de hoy, que es más de lo mismo que hemos venido hablando del VIH y del SIDA, vamos a hablar como tal de los problemas. ¿Ok? Del problema de salud pública tanto en Chile como a nivel mundial. Pero a nivel mundial con respecto a las personas. ¿Ok? No respecto a los países ni con respecto a los continentes, sino con respecto a las personas. ¿Qué sienten las personas? ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de salud, del término salud, que se entiende por salud, y todos esos temas que vimos hace aproximadamente un mes, los vamos a relacionar con este tema? ¿Ok? Y vamos a hacer como primer paso una reflexión acerca de la salud y el VIH-SIDA. ¿Ok? Recuerden que el VIH-SIDA lo colocamos así porque lógicamente el VIH es la infección y el SIDA es la enfermedad ya evolucionada. Hay que tener bien en cuenta esos términos. Y entonces dice la primera actividad, de acuerdo a la lectura de textos y observación de imágenes, todos presentados a continuación en las diapositivas que siguen, se las estoy presentando, relación de elementos fundamentales de la conceptualización de la salud con el tema de VIH-SIDA mediante una reflexión guiada por preguntas a responder más adelante. ¿Ok? Tenemos la primera reflexión. Tenemos un texto que es extraído de un artículo de prensa donde habla que nosotros somos el país número, estamos dentro del ranking de la lista de países con más aumento de VIH. ¿Ok? Sin embargo, recuerden que la ONU, ¿Ok? Tanto la ONU como la Organización Mundial para la Salud tienen programas que ayudan o programas que se establecieron con los problemas más grandes de salud en todo el mundo. ¿Ok? Y lógicamente el SIDA y el VIH es uno de los problemas que abarca a nivel mundial y lógicamente tratan de erradicarlo, sin embargo, está en proceso. ¿No? Lo primero que debemos leer es el artículo de prensa. ¿Ya? Ese artículo de prensa lo vamos a empezar a leer y vamos a empezar a analizar qué ha pasado o por qué nos consideran el país, nos consideran dentro de la lista de los 10 países con más aumento de nuevos casos de VIH. ¿Ok? Otro de los puntos que vamos a analizar son las imágenes que observamos allá arriba, ¿Ok? Donde tenemos varios tipos de imágenes de prevención de famosos contagiados, del día de la persona con inmunodeficiencia, de las campañas publicitarias con respecto a usar el preservativo, etcétera, etcétera. Otro de los puntos que debemos hacer es leer el relato de una persona contagiada con VIH y qué siente esa persona. ¿Ok? Si esa persona se encuentra bien de salud, a pesar de que tiene un VIH controlado, un VIH no detectable, como hablábamos en las clases anteriores, y no es capaz de infectar a otra persona y puede llevar una vida cotidiana siempre y cuando cumpla con sus medicamentos. ¿Ok? Sin embargo, él tiene otro tipo de miedos, otro tipo de terrores, otro tipo de enfermedades. ¿Ok? Recuerden que la salud no es solamente la falta o la ausencia de enfermedades, sino también el bienestar físico, psicológico y social. ¿Ok? Que eso lo habíamos hablado en cuanto al tema de salud. ¿Ok? De qué se entiende por salud. Este relato fue tomado de uno de los pacientes del centro de enfermedades contagiosas en España. ¿Ok? Un centro de enfermedades contagiosas en España. debemos leerlo, analizarlo para saber qué siente, qué piensa, que si esa persona con VIH está sana a pesar de no tener, a pesar de tener un VIH controlado o un VIH no detectado. ¿Ok? Y por último vamos a hacer las preguntas. Las preguntas, una de las preguntas es ¿qué elementos afectan a la salud humana? Eso lo vamos a encontrar lógicamente dentro de los textos. La pregunta número dos dice ¿por qué podemos estar menos saludables sin estar enfermos? ¿Ok? Eso lo habíamos hablado hace bastantes clases, hace aproximadamente seis, ocho clases con respecto a de qué se entiende por salud. Recuerden que la salud ya sabemos que no es solamente el bienestar físico sino también social y psicológico. Por otra parte dice la persona del relato anterior del relato que fue tomado de un centro de investigaciones en España está más enfermo por ser cero positivo o por tener o por la reacción que tiene la sociedad contra él. ¿Ok? Eso también debemos analizarlo. La pregunta número cuatro dice ¿por qué se puede argumentar que el aumento de VIH-Sida en nuestro país es considerado un tema de salud pública o es considerado un problema de salud pública? Eso lógicamente lo vamos a encontrar tanto en el primer artículo como en el segundo y en las imágenes y lógicamente en todas estas clases que hemos venido viendo que no hemos tenido actividad pero para eso igualmente dimos las clases. ¿Ok? ¿En qué medidas somos responsables de la salud de otros? Para ir haciendo algo así e irlos enfocando un poco en las preguntas recuerden que una persona sexualmente activa y promiscua dentro de la relatividad recuerden las encuestas que vimos el día miércoles y el día lunes donde la mayoría de los 3.100 y tantos personas testeadas personas que se chequearon dijeron no usar no usar condones en las relaciones sexuales estar bajo la influencia del alcohol masivamente algunos bajo el efecto de la marihuana otros dijeron que tenían más de 2 y 3 parejas al año ¿Ok? Sin embargo debemos entonces enfocarnos en la pregunta de en qué medidas somos responsables con la salud de otros lógicamente realizar un testeo a tiempo estar en un chequeo médico constante si tenemos ese tipo o estilo de hábitos de vida como habíamos hablado también en clases anteriores de los estilos y hábitos de vida recuerden que estaba también uno de los estilos de vida era la promiscuidad ¿Ok? Y por último aparte de todas las respuestas vamos a escribir un ensayo súper corto de una página ustedes lo pueden hacer a libre elección de por qué ¿Ok? ha aumentado el caso de VIH-Sida en los últimos años en Chile ¿Ok? del 2010 al 2017 y por qué se considera que somos uno de los países con mayor aumento en esta incidencia ¿Ok? Esa es la actividad del día de hoy ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Sí o no? No ¿No? ¿Seguro? Solamente escucho a una de las chicas ¿Cómo? ¿Por qué hacer las actividades tan largas? Porque no habíamos tenido actividad ni el lunes ni el martes Es como no sé Es súper sencillo solamente lo que debemos hacer es leer este texto que es el artículo de prensa leer el relato de la persona con VIH observar las imágenes responder las preguntas que son súper sencillas en realidad lo único medio largo sería el ensayo que sería analizar el artículo de prensa ¿Ok? ¿De qué por qué ha aumentado los casos de VIH en Chile? Sin embargo lo que debemos hacer es relacionar el contenido que hemos visto ¿Ok? Refrescar un poco la memoria con lo que hemos visto ya en clases súper anteriores porque estamos hablando desde hace un mes que vimos que se entiende por salud vimos también esa parte de que sienten de que la salud no es solamente el bienestar físico ¿Ok? Y solamente lo que debemos es interrelacionar esos contenidos que ya vimos y verlo desde un punto de vista administrativo ¿Ok? De qué elementos afectan la salud humana esas preguntas son relativamente sencillas si leemos primero lógicamente el artículo de prensa y la explicación del paciente con VIH ¿Ok? Al leer esas dos cosas vamos a tener un poco de más desenvolvimiento en el tema sin embargo igual la actividad no es para el día de hoy a eso voy la actividad igual se la dejé para el día viernes para que puedan hacerlo un poco más relajados un poco más libres en cuanto a la a la clase ¿Ok? ¿Sí o no? Ok ¿Tenemos alguna pregunta? No ya no Sean sinceros vamos a hacer las preguntas para así no tener confusiones Pero es que el ensayo es como ver la noticia y empezar a hablar y redactar un pequeño escrito con respecto a qué por qué consideran ustedes con respecto a la publicación ¿Ok? De que Chile es uno de los 10 países con más propagación o con más aumento de VIH desde el 2010 al 2017 que lo vimos en la gráfica recuerden la gráfica del día lunes donde vimos del día miércoles si mal no recuerdo donde vimos que había un aumento del 96% de los casos desde el 2010 hasta el 2017 ¿Si se acuerdan de esa gráfica? Sí Bueno esa es la gráfica que debemos buscar lógicamente ya está dentro de los dentro del contenido que vimos de VIH y aparte está el artículo de prensa que también nos explica un poco por qué somos uno de los 10 países con más aumento de VIH en el mundo ¿Ok? El ensayo lo pueden hacer como ustedes quieran si ustedes hacen dos líneas pero son concisos y precisos en cuanto al aumento de casos y por qué este aumento se ha sido considerado ha sido considerable perdón perfecto ahora si usted se extiende y hace 500 páginas pero dice por qué el aumento ha sido tan prolongado también es válido es como usted quiere hacer libre elección ¿Ok? siempre y cuando expliquemos por qué hay un aumento de casos ¿Ya? ¿Ya? días después no importa sin embargo siempre cumplan con la actividad mientras cumplan con la actividad no va a haber problema ¿Ya? y si tienen problemas ustedes me escriben por el privado por el chat del classroom ¿Ok? y escriben profe tuve algún problema algún inconveniente y yo obviamente los voy a entender siempre hemos dicho que la comunicación es lo más importante ¿Ya? igualmente han entregado fuera de tiempo y no hay problema yo igual los he revisado entonces en la clase de hoy ¿Ok? 17 de junio en la clase número 33 que hemos visto durante este primer semestre vamos a hablar del SIDA donde lógicamente debemos descargar leer analizar los gráficos correspondientes para luego hacer las actividades programas por favor enviar las dudas y comentarios al classroom como ya les había comentado y el contenido y el análisis de la guía y de la actividad es individual recuerden eso sí hay que tenerlo en cuenta y entregarlo antes de la fecha y ahora pautada a pesar de que tenemos cierta flexibilidad para poderlos ayudar a ustedes ¿Ok? recuerden que debemos descargar el archivo realizar la actividad dentro del archivo o a mano o como ustedes quieran si lo hacen a mano lógicamente deben tomarle una foto y apuntarla en el classroom y si lo hacen en el mismo archivo deben cambiarle el nombre al documento para que el classroom lo pueda tomar como correcto ¿Ok? y subirlo a la entrega del día de hoy ¿Ya? para que así pueda ser calificado como correcto voy a darle a crear la tarea ¿Tenemos alguna duda o alguna pregunta chiquillos? ¿Seguro? Bueno allí tienen la actividad del día de hoy ¿Ya? no tenemos ninguna pregunta entonces ¿Sí o no? No Cuéntenme ¿Sí o no? No, profesor Ok entonces cualquier consulta me la hacen por el classroom ¿Ok? y podemos entonces dar finalizado la clase de hoy y nos vemos el día lunes ¿Sí? Bueno Bueno Entonces se me cuidan no salgan de sus casas por favor que ya pronto nos vemos en el salón de clase ¿Ya? Chao, profesor Nos vemos el lunes Cuídense Chao, profesor Gracias